Hola, ¿cómo están? Soy Regina Chávez y estoy muy contenta de estar aquí en el programa El Top de la Giles. ¿Por qué? ¿Qué creen? Hoy voy a cocinar con mi papá. Hoy lo que vamos a cocinar es comida para los domingos. Los domingos siempre preparamos comida. ¿Por qué? Porque mi papá los domingos no trabaja, no está en su restaurante, no trabaja y estamos en la casa, solo, disfrutando, gozando. Y bueno, por eso los domingos mi comida favorita va a ser espagueti a la boloñesa. Pero vamos con la placa con la siguiente receta, que es esta. Espagueti a la boloñesa. Y bueno, para mí es un honor tremendo tener a mi cachorra aquí cocinado conmigo. Y bueno, Flaca, ¿qué te parece si te trepas al banquito? Pero bueno, yo quiero ver quién está en la batería. Gordo, dale un redoble, por favor. ¡Por sí! El gordo se hizo chiquito y le quitaron la barba, ¡por Dios! ¡Un aplauso al gordito! ¡Vamos! Hoy Regina invitó a su amigo... Ok, ok, vamos a ver. Ven, acompáñame, Flaca, ven. Sí, papá. ¿Y cómo te llamas, gordo, chiquito? Es que habla con la mente, me dice que se llama Josecito. ¿Eh? ¿Cuántos años tienes, Josecito? Siete. Siete años, ¿qué eres, Josecito? Bueno, Josecito, yo te encargo aquí la batería, tú dale. Y bueno, oye, ¿qué quieres hacer cuando seas grande, Josecito? ¿Qué te gustaría ser? Músico, chef, ingeniero, arquitecto, doctor. Geólogo. Corredor de carros. Geólogo. Mecánico, director de un programa como el Toque de Aquiles. ¿No? Yo creo que eso vas a ser de grande, director de un programa como el Toque de Aquiles. Sí. Bueno, vamos acá. Ok. Josecito, pégate otro redoble, por favor. ¡Por fin! ¡Eso! ¡Eso! Y bueno, ya estoy aquí de vuelta con mi público maravilloso. ¿Ya viste público flaca? ¡Qué lindo está! ¡Wow, sí! ¿Está bueno, no? ¡Sí! Bueno, ¡wow! ¡Eso! ¡Aplausos! Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Yo aquí tengo agua hirviendo. ¡Ah! Ojo, cuando consiguen con sus chamacos, que ellos no toquen el fuego. Ellos van a ser sus ayudantes nada más. Voy a agregar bastante sal a mi agua, porque voy a poner a cocer pasta. Déjenles cuento. Yo tengo una pasta fresca, que aquí está. Pero bueno, si tienen dudas acerca de este tipo de pastas, muy simple. Métanse a la página de internet de Utilísima, que es www.utilísima.com. Y ahí están todas las recetas. Y lo mejor, que no cuestan. Entonces, por favor, métanse a la página de internet. ¿Qué vamos a hacer? A ver, flaca. Agar un poquito de pasta. Exactamente, ve nomás. Ve, qué linda pasta, ¿no? Oye, qué linda filipina traes. ¿Quién te la hizo? Cuéntamela. ¿O quién te la mandó a hacer? Me la mandó a hacer mi mamá, papá. ¿Ah, sí? Esa tu mamá es una genia. Obvio que es una genia igual que yo, papá. Obvio, obvio. Obvio. Ya estás. Bueno, aquí vamos a cocinar este espagueti. Porque a los niños les encanta el espagueti. Entonces, yo creo que es importante hacerlo con espagueti. O bien puede ser cualquier otro tipo de pasta. ¿Qué sigue? Vamos a hacer la salsa. La salsa boloñesa que tanto te gusta, flaca. Ay, me encanta. Yo sé que sí. Y bueno, necesitamos aceite de oliva. Vamos a agregar aceite de oliva. Aquí le puedes poner un poquito de sal a la carne picada que tengo ahí. Ah, sí, papá, cómo no. Y bueno, yo en lugar de hacerlo con carne molida, vamos a hacer con carne picada. Creo yo que la carne picada va a dar mejor sabor a esto que hacerlo con carne molida. Y bueno, gordo y chiquito, pégale un redoble, por favor. Sí. ¡Eso! Papá, ya le puse sal. Ok, sal. ¿Le ponemos pimienta? Sí, papá, pimienta. Y me da un poco de pimienta en polvo recién molida. Bueno, esto ya está muy caliente. Vamos a agregar. Ponme la carne en ese tazón, por favor. Ok. Esto es tan amable. Y bueno, vamos a poner un poquito más de grasa a esto. Y lo vamos a hacer en dos tandas. Es decir, vamos a sellar la carne y una vez que esté sellada, lo vamos a poner en un tazoncito que yo voy a agarrar de este lado. ¿Por qué? Porque luego vamos a... Pues tú dale, luego saludas, Flaca, por favor. Ahí está. Pásame esto. Vamos a hacerlo así. La carne, bien sellada. Juego a todo lo que da de alto. Y bueno, oye, Flaca, ¿te gusta el chile? Sí, te gusta comer picoso, ¿no? Papá, tú ya me conoces. Claro que me encanta el chile. Bueno, pero la gente que nos ve no te conoce. Sí, me gusta el chile. Mucho o poquito o nada. Muchísimo. Ahí está. Bueno, vamos a sellar esto, esta carne. Y le vamos a poner un poquecito más de sal. Un puntito más de sal a la carne. Importante. Siempre es importante sazonar desde un principio, Flaca. Ok, papá. Bueno, vamos a darle unas meneadas a esto. Y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más? A ver, dime qué más tenemos aquí en la mesa de vegetales, Regina. Tomate, cebolla, ajo, sal y mantequilla. No dije de vegetales. Ah, bueno. La mantequilla no es vegetal. Bueno, ok. El tomate. Y bueno, ¿qué pasa ya en los tambores, eh? ¿Qué pasa? Suena por ahí la batería, pero dale, gordo, chiquito. Dale un redoble. Eso. Bueno, más. ¡Bravo! Otro aplauso a Josecito. Sí. Eso, eso ya está. Vean lo que, lo voy a verter de este lado. Qué rico, papá. No, huele, pero además huele delicioso esto. Ay, se me cae. Obvio que huele. Ay, papá. Ay, se me cae. Ten más de dos. Ok. Ay, papá. Es que está medio pesado el sartén. Ok, ahí estoy. Voy a poner un poquito más. Delebra la boca. Voy a poner un poquito más de aceite de oliva en esto. Delicioso. Y vamos a empezar a saltear, primero que nada, la cebolla con el ajo. Importante, cebolla. ¿Te gusta el ajo? Sí. Sí, me encanta. Te encanta el ajo. Eres mi hija. Por el picorcito. Ay, qué rico. Y, oye, cuéntales, ¿por qué te gusta que comamos esto los domingos? ¿No? Pues, a mí me gusta mucho el espaguete a la boloñesa y comerlo los domingos. Igual a tu hermana también le gusta, ¿no? Le encanta. ¿No le quieres dar un saludo a tu hermanita? Sí. Y a tu hermanito. Cuéntales de tu hermanito. También. Bueno, pues, mi hermanito nació el 7 de mayo y ya cumplió su mes. Sí, ya lo cumplió. Está recién nacido el día de mayo. Sí, pero está gordito y ya se toma cuatro onzas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle salsa de tomate. Ya nos está ventilando toda la vida esta niña. Vale, te extraño. A ti también, Aquiles. Ay, a ti también, mamá. Bueno, qué bueno, qué bueno que nos quieres. Para que no te enojes. Bueno, vamos a agregar un poquito de vino tinto. De vino tinto a esto. Y, aunque llegan, dirán, bueno, ¿por qué se va a hacer para niños? ¿Por qué le pones vino? Bueno, no importa que le pongamos vino porque el alcohol se evapora. Entonces, no se preocupen con el tema del alcohol aquí en esto. Y vamos a rellenar con la carne picada que aquí tenemos, o carne molida. Y vamos a agregar puré de tomate. Puré de tomate o jugo de tomate. Seguimos rectificando la sazón. Un poquito más de sal. Y eso lo vamos a dejar que se cocine por cuánto. Hasta que tenga una consistencia espesa y tersa como de salsa. Obviamente, yo ya tengo uno de este lado. Me voy de este lado. Véngase para acá. Perdón que les dé la espalda, pero ahí las dejo con mi muchachita. Y bueno, vean lo que quedó. Vean cómo me quedó. Vean qué bien que me quedó esto. La salsa. Vean lo espesito, lo terso que me quedó. Voy a revisar. Deliciosa. Espagueti. Pero si no lo has probado, mana. Papá, ¿por qué tú lo hiciste? Bueno, yo sé que sí, pero hay que probarlo. Y bueno, vamos a darle una... Qué bueno está. Próbele. Dale. Ok. Eso le hace falta algo. Le hace falta hierbas. Delicioso. En ver, gordo, échate algo de redoble, por favor, gordito de mi amor. Sí, por fin. ¡Eso! ¡Un aplauso al gordo! Un aplauso. Tiene un aplauso para el gordo. Tiene un aplauso. Aplauso. Voy a poner un poquito de albahaca. Aquí tengo albahaca. Albahaca fresca. Y tomillo. Voy a poner un poquito de tomillo también, recién picado, fresco. Las lloras, las lloras son bien ricas, ¿no? Sí, papá. Riquísimas. Dame chancecito grandito para picar. A vosotros voy a mochar los dedos. Quito los dedos. Sí, sí, sí. Quito los dedos. Y esto lo vamos a verter dentro de la salsa. Esto, las hierbas al último momento para que nos deje todo ese aroma fresco, herbáceo que nos aportan las hierbas. Y bueno, ¿qué les parece que mientras mi salsa se cocina y yo me quedo aquí con estos chamacos? Pues esto fue el toque de Aquiles. Para que todos los días sean domingo. Y bueno, como podemos hacer de todos los días domingo, pues hoy también es domingo y mañana será domingo y pasado domingo y ayer fue domingo. Y bueno, esto, la salsa ya está. Mi pasta ya está bien cocida. O más bien, ya está al dente, al punto. Voy a agregar mantequilla. Aquí a esto, saco la pasta, así, de este modo. Vean nomás. Y bueno, Gordo, ¿qué haces allá, por favor, Gordo? Ya con esas chicas, Gordo, pásate de este lado, por favor. Vete a tu tambor, Gordo, por favor, si eres tan amable. Un poquito más de pasta. ¿Qué haces, Gordo, eh? ¿Puedes, Joguile? Sí, sí, tú dale. Pues bueno, si quieren, yo también me siento, ¿no? Ya, ya, vete, ya, tu tambor, dale, Gordo. Dale. Y bueno, esto ya está, un puntito más de sal. Le ponemos de este lado. Vamos a servirlo en los platos para los chicos. Para Regina. Ahí estoy, ve nomás, qué hermoso espagueti. Ay, papá, qué rico. Claro que está rico. Servimos de este lado aquí. Y, ¿qué le vamos a poner? Salsa, la salsa boloñesa. ¿Del público quién quiere? ¡Yo! Eso es para niños, lo siento. Lástima, Margaritos, pero en el, en el pastel. ¡Ay! Bueno, para los chamacos. Y bueno, vamos a ponerle un poquito de albahaca. Siempre le va bien la albahaca. Y bueno, chavos, a comer. ¡Qué bien! Dejen limpio aquí. Gordo, aquí te doy al ratito. ¡A comer! ¡A comer! ¡Eso, gordo! Y bueno, las damas primero, los caballeros en segundo. Gracias. ¿Te gusta el queso, Josecito? Vamos a ponerle queso al Josecito. Y mucho, poquito o nada. Mucho, poquito. No sabe, yo le pongo. Tú me dices cuando le deje de poner. Quesito parmesano. Flaca, te pongo queso. Sí. Yo sé que mi flaca es queserísima. Soy una ratoncita. Una ratoncita. Y bueno, este es el toque de Aquiles. Y hoy Regina y Josecito. Y regresamos. No se muevan, no le cambien. Aquí estamos. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Señor! Gracias.